Mi nombre es Eduardo Sánchez, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y de la Federación de Trabajadores Universitarios, FETRESU. Acompañado en esta oportunidad por la Federación Nacional del Sindicato Obrero FENASOE y los compañeros de los sindicatos no federados, además de un grupo de organizaciones sindicales de aquí de Caracas, del Movimiento Universitario y de otros, que nos acompañan en esta oportunidad. Esta protesta convocada por el sector universitario tiene como objetivo denunciar la manera arbitraria como el Ejecutivo Nacional viene tratando el concepto de los trabajadores universitarios en materia económica salarial y en materia tan sensible como HCM, en donde hay un debate en estos momentos. En primer lugar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciaba que su propuesta de aumento salarial era convertir los bonos en salario. Es decir, te está diciendo no va a haber aumento, vas a recibir lo mismo, pero sin embargo lo que está es quitándole el maquillaje que le hicieron al salario porque la Ley Orgánica del Trabajo establece que todo lo que el trabajo recibe de manera repetitiva es salario. Eso es un concepto establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo tanto, eso es salario y para nosotros eso no tiene una discusión. Si él venga ahora a reconocerlo como salario, está descubriendo el agua tibida y lo que está haciendo es consolidar una mentira ante los trabajadores de cómo se burlan de la situación salarial. Posteriormente, se discutió ante el Ministerio del Trabajo el problema de la precariedad económica de los trabajadores y nosotros requerimos un incremento salarial que nos permita vivir con dignidad que está contemplado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que lo que estamos pidiendo es justicia. Sin embargo, la FETUC, en este caso, el cascarón vacío, que es la central paralela de la que responde al Ministerio de Educación, empieza a montar todo un engaño y una tramoalla con una especie de tablas salariales y recientemente sale el autodirigente Carlos López declarando en el Canal del Estado que tiene una propuesta de pedir el salario a 2.000 bolívares, que es equivalente casi a 500 dólares. Una propuesta que cualquiera compraría, pero no es más que una oferta engañosa. ¿Cuál es la reacción que están teniendo ellos en estos momentos? Bueno, que sencillamente el Ministerio, que es su patrono, pero además su jefe político, pues lo cerraron la cara y salieron con la rama entre las piernas y no se quieren reunir con ellos al punto que tienen que ya pedir que acabo el Ministerio de Trabajo. Ahora pretenden presentarse como lo más radical, engañando a la comunidad universitaria, a los trabajadores, con unas ofertas que no son más que mentiras. ¿Qué es lo que decía Orlando Zambrano cuando anunciaron el tema de los HCM y del seguro funerario? Que ellos lo negaban porque no los convocaron a ellos para firmar. Ah, es decir, que ellos firman lo que sea, pero cuando no los convocan entonces están ahí. Nosotros en esa situación queremos denunciar que aquí lo que hay es una oferta engañosa. Que los trabajadores, nosotros debemos contar es con los trabajadores. Que aquí no hay otra salida sino en la luz y en la batalla de calle. Es la calle la que nos va a permitir vivir con dignidad. Y que en esta pelea que nosotros tenemos, en lo que estamos planteando, estamos conformando bloques de trabajo diferentes en función de ir a pelear por nuestro derecho. Estamos convocando, por ejemplo, una gran concentración para el 9, después del carnaval, por supuesto, para el 9, en donde los trabajadores de todos los sectores nos haremos sentir por el problema del aumento salarial. El aumento salarial para nosotros es cuestión vital. Nosotros necesitamos sobrevivir. Nuestra familia no está viviendo. Los trabajadores no se pueden incorporar porque están matando tigres en la calle y no tienen ni siquiera para pagar pasajes. Ante esa situación, nosotros estamos convocando a todos los trabajadores y las trabajadoras a que fijemos una posición unitaria. Más allá de las diferencias que tengamos, mantenerlos unidos para salir a la calle este 9 de marzo. El 9 de marzo vamos a estar en diferentes protestas, en pleno centro de carácter, nuestro objetivo es que nos escuchen cuál es la propuesta de los trabajadores. En la Asamblea Nacional se discute en una comisión el tema de los salarios, pero sencillamente la Asamblea Nacional tiene que bajar a la calle y ver qué es lo que piensan los trabajadores, porque el que estaba en esas cuatro paredes donde está una burocracia que es cierta, que es sorda, que es Buda, que no habla con nadie, pues sencillamente no va a salir nada bueno. Y los trabajadores vamos a seguir en la calle peleando por nuestro derecho. ¿Y a los que nos acompañarán esa convocación para el 9 de marzo? ¿Cuántas las invitaciones? Bueno, nosotros estamos en una invitación extendida. En principio están las federaciones de trabajadores universitarias, de obreros, empleados y de profesores que estamos convocando. Están además trabajadores del sector público, están los maestros, están todos los grupos de jubilados que están convocando para esta lucha. Está la gente de la coalición sindical, la gente de trabajadores en lucha, los compañeros de Rompamos el Silencio, un grupo, un sinfín de número de organizaciones sindicales y esto es una convocatoria abierta. Si usted no ha sido convocado, no tiene contacto con nosotros, lléguese con toda seguridad que será bien recibido como clase de trabajadores universitarias a pelear por un salario digno para vivir con dignidad como trabajador. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? La propuesta nosotros la hemos esbozado. Nosotros decimos, mire, nosotros creemos en la discusión de los contratos colectivos, discusión de contratos colectivos en donde no sea el presidente quien diga cuánto tiene que ganar. Pero ahorita el salario mínimo, y lo hemos dicho en varias oportunidades, sin demagogía, debe ser de acuerdo a lo que propuso la CEPAL. Mientras dure el tema de la cuarentena, que es un decreto, pues sencillamente 143 dólares para arrancar los tabuladores de salario en la administración pública y privada. Mínimo. Eso es lo que establecen a nivel internacional. Y no nos vengan con el problema ecológico, porque déjeme decirles que el ingreso per cápita de Venezuela es superior al de El Salvador, superior al de Honduras y al de Costa Rica. Y en esos países un maestro, un docente gana el salario mínimo.